Oficinas y otras edificaciones cercanas a la calle 19 con carrera 12 resultaron afectadas tras los disturbios protagonizados la noche de este lunes por hinchas del Deportivo Pereira. El centro comercial Fiducentro fue uno de los más afectados. A más de 8 millones de pesos ascienden las pérdidas materiales. En este momento son 29 ventanales, 4 puertas dañadas y un techo, una teja. Versiones de los afectados señalan que eran más de 100 los jóvenes que se enfrentaron a la policía. Incluso algunos rompieron ventanales e intentaron ingresar a locales comerciales de este centro comercial. Pero la vigilancia privada actuó rápidamente para evitar hurtos. Por la puerta de la 19 rompieron un ventanal y se alcanzó a meter un muchacho y rompieron el vidrio de un local. Y se estaban metiendo en un local y uno de los vigilantes lo sacó y los otros aprovecharon a tirarle piedra y lo estaban aporreando. La gerente del centro comercial señaló que el grupo de hinchas era bastante grande, aunque gracias a la rápida intervención policial no hubo más destrozos. Eran muchos bándalos, muchos muchachos. Se veían más o menos por ahí unos 100 muchachos. Se vinieron como de Ciudad Victoria hacia acá porque llegó el esmar y los corrió hacia este lado.